hermanos dios si es que puedes oh poderoso y grande tu eres porque yo siento la presencia de Dios la presencia de Dios oh gloria a Dios oh gloria yo siento la presencia de Dios siga alabando en nombre del Señor damos gracias a Dios por esta presencia tan linda que se siente hermano poderoso y grande tu eres porque este es el inicio de que Dios está en el medio de su pueblo de que Dios está en el medio de su pueblo gloria a Dios y el enemigo está bien enojado hermano están dando quejas y que de nosotros de esta congregación y que en la semana se está saliendo tarde llamaron la policía y la policía estuvo esta mañana con los hermanos que quedan culto aquí gloria a Dios si fuera una fiesta verá el 4 de julio el amoroto que hacen por ahí y nadie se queja nadie se queja gloria a Dios aleluya pero yo no sé de qué alboroto lo están hablando gloria a Dios porque esto delante del Señor es melodía esto delante del Señor es melodía es gloria delante de Dios sigamos orando con nuestros vecinos gloria a Dios poderoso y grande y has corrido para aquí y has corrido para allá tratando de sufrir la necesidad que tú tienes esa paz interna que tú quieres esa paz que tú quieres sentir aquí el único que te la puedes dar es mi Señor esa paz que tú estás sintiendo ahí ahora porque yo sé que estás sintiendo la paz que tú estás buscando se puede quedar contigo si tú haces un pacto con Dios si tú haces ese pacto con Dios y tú haces tu mano y le dices Señor entra a mi vida que yo te acepto como mi salvador yo quiero ser tu hija yo estoy seguro que la paz de Dios estará contigo en el medio de la tormenta en el medio de la tempestad Dios estará contigo tú quieres a Cristo venga acá al frente ella quiere a Cristo con nosotros aleluya poderle Dios aleluya ella quiere a Cristo y yo le voy a decir a nuestra hermana Orla con la Orla lleva el trono de la gracia allá hágale esta oración y presente al Señor y luego ministre de ahí poderle Dios aleluya ese es Dios hermano Dios que es el que hace esto Dios es si hay alguien más que se quiera reconciliar si hay alguien más que se quiera reconciliar va a ser altar Gloria a Dios que alabos Señor Dios responderá yo voy a la ofuerza que lo voy a decir yo voy a la ofuerza yo voy a la ofuerza Qué lindo, mi Dios, mi Dios En el nombre de Dios Obra, que me ponga toda esta tierra Libera, Señor Libera, Señor Libera, que me ponga el amor Es tu iglesia Es tu iglesia Llega la hora Llega la hora, Señor Tómalo mi control de todo Tómalo, eh Tómalo mi control ahora, Espíritu de Dios Ahora, Espíritu de Dios Tómalo De la cabeza a los pies 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 Dale la fuerza La paz de Dios Sé La paz de Dios Ahora En el nombre de Dios Gracias, Señor Máscara para el reino de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Dios Amén Un abrazo, gracias Un abrazo, gracias Si alguien que quiera aceptar a Cristo como su salvador Puede pasar Y oramos por él Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su salvador Gloria a Dios Aleluya Dios está haciendo cosas grandes, hermano Dios está haciendo cosas grandes Dios está haciendo cosas grandes ¡Bien! Vamos a la pistola Vamos a la pistola Vamos a la pistola Dios está recogiendo su redoma Un ratado avance Que mamá Tu Rababa avance Que mamá Tu Un ratado avance Que mamá Un ratado avance Un ratado avance Que Esas lágrimas Dios las estamos recogiendo su redoma Por poder de Dios De lucha Por poder de Dios De lucha Dios es bueno Dios es bueno Porque Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive A su nombre de gloria 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 De lucha De lucha